María Fernanda Cabal criticó la liberación de Alex Satt por el gobierno de Estados Unidos. Debe saber cosas de Gustavo Petro. La senadora del Centro Democrático condenó la decisión de las autoridades de liberar a quienes señalaron de tener vínculos financieros con Nicolás Maduro y el narcotráfico. La senadora María Fernanda Cabal, integrante del Partido Centro Democrático, compartió en sus redes sociales que la liberación de Alex Satt, el empresario que fue puesto en libertad por Estados Unidos el 20 de diciembre de 2023 a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Cabe destacar que Satt fue arrestado en 2020 en Cabo Verde mientras seguía una orden de extradición de Estados Unidos debido a acusaciones de sobornos a funcionarios venezolanos y lavado de dinero. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos en 2021. El empresario, señalado como financista y testaferro del régimen de Nicolás Maduro, negó su participación en tales delitos, pero su liberación generó todo tipo de reacciones en diferentes sectores del país, como en la política. En respuesta a estos acontecimientos, la senadora, fiel opositora del Gobierno Nacional, compartió un video en su cuenta personal de X en el que señaló que este sujeto podría seguir los mismos pasos y podría contribuir al narcotráfico. La liberación del bandido Alex Satt es inaudita, ha sido el cerebro, el que tiene los dineros de Chávez y tiene mucha información del narco régimen de Maduro. Es inaceptable esa decisión de los Estados Unidos, escribió Cabal. Según Cabal, las agencias de inteligencia de Estados Unidos tardaron más de cinco años en rastrear la ruta de oro desde el arco minero de Venezuela hasta Turquía, pasando por Focón y regresando a México, donde, según ella, los carteles controlan las cajas flu que luego ingresan por el lago de Maracaibo para distribuir entre dos venezolanos. La senadora expresó su desacuerdo con la liberación de Satt, alegó que él ha sido el cerebro detrás de los fondos de Chávez y las guerrillas y destacó que considera inaceptable la decisión del gobierno de Estados Unidos, especialmente cuando en Colombia continúan enfrentando pérdidas humanas en la lucha contra el narcotráfico. Pero lo que llamó la atención fue que en su video expresó que Satt hacía parte de los pájaros enjaulados del régimen y que él tiene todos los dineros de Chávez, expresidente de Venezuela, e insinuó que el empresario debe saber cosas de Gustavo Petro. Así, los medios digitales inundaron de expresiones ofensivas dirigidas hacia la senadora, mientras que algunos internautas respaldaron la posición de María Fernanda Chávez. Estos últimos argumentan que Satt no debería haber sido puesto a libertad y que, dada su conexión con la guerrilla, es probable que posea información revelante en el ámbito político.